Bienvenidos al canal Cuartes Tácticos, mi nombre es Rolando Valdés y el día de hoy vamos a estar haciendo ejercicios de fuego seco. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a estar haciendo ejercicios en la manipulación de un arma de fuego sin utilizar balas reales. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que las balas reales las movamos de lugar, que no estén en la misma habitación, en el mismo lugar donde vamos a practicar. Una vez que aseguremos esto, hay que revisar el arma como lo vimos en los videos anteriores, revisar el arma que no traiga tiro arriba, que no traiga el magazine, etc. O traer un magazine vacío, ¿verdad? Dependiendo del ejercicio que vamos a estar haciendo. Por lo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, este tipo de ejercicios los podemos practicar en casa, en alguna habitación, en el patio, en la cochera, en cualquier lado. Y obviamente al no estar utilizando balas reales, estos ejercicios son sumamente baratos, ¿verdad? No necesitas estar gastando y gastando y gastando en balas. Bueno, por lo que vamos a hacer la inspección del arma que vamos a estar utilizando, o estoy utilizando mi Glock 19. En el magazine traigo solo balas de entrenamiento. Puedes no traerlas, yo acostumbro traerlas, pero puedes no traerlas. Y voy a revisar que el arma, revisemos que el arma no traigo magazine y no traigo tiro arriba. Ok, ahora sí. Primer ejercicio. Vamos a hacer el movimiento de desenfundar y agarrar el arma en un... tratando de hacer un solo movimiento. Vamos a ver. Por lo que vamos a estar liberando la camisa, playera, chamarra, chaleco, lo que la esté cubriendo. Y al mismo tiempo vamos a tratar de agarrar el arma con el mejor grip posible. Recordemos, dedo fuera del gatillo, también. Sobre todo, si traes el tiro arriba, es súper importante mantener esa regla. Entonces vamos a estarlo haciendo en repetidas ocasiones. Puedes estar practicando esto, o sea, enfocarte en este ejercicio. Si crees que necesitas práctica, estar ahí y ahí cinco minutos diarios, diez minutos diarios, dependiendo de lo que necesites. Y poco a poco vamos a ir metiendo un poco de más pasos. Pero, bueno, lo primero es el agarrar el arma. Liberarla y agarrarla el arma al mismo tiempo. Al hacer este movimiento al mismo tiempo. El segundo ejercicio sería hacer ese movimiento, sacar el arma y colocar el grip a dos manos. Tu mano de apoyo, recordemos, se va a 45 grados y colocamos dedo gordo en lo que es el cuadro del arma. Y abrazamos el arma, ¿verdad? Apoyando el grip. Esto con el fin de controlar el movimiento lateral, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo ese ejercicio. Y me quedo aquí. Es simplemente llevar la mano, llevar la mano a 45 grados, dedo gordo al cuadro del arma y llevar la mano acá, ¿verdad? Y quedarnos en esta posición. Igual, estarlo haciendo las veces que sean necesarias. Empieza despacio y poco a poco vas a ir agarrando velocidad. El siguiente ejercicio, como les decía, vamos a hacer la extensión total y vamos a llevar el arma a nuestra línea de vista. Si ven, al llevar el arma, al llevar el arma, vamos a estar empujando el arma, ¿verdad? Hacia adelante y llevarla a la altura de nuestra línea de vista. No estamos haciendo boliche, ni estamos haciendo caña de pescar. Estamos, digamos que tratando de clavar en el target, en el blanco, el arma. Entonces vamos a estar haciendo el ejercicio una y otra vez hasta que dominemos la técnica. Si ven, sigo trayendo el dedo fuera del gatillo en todos estos ejercicios. Ahora, ¿cuándo poner el dedo en el gatillo? Al momento de hacer la extensión y estar seguro que quieres disparar, ahí es el momento, ahí es el momento en que bajas el dedo al gatillo. Ahora, aquí en el gatillo, lo que vamos a estar haciendo, o el dedo, la posición del dedo en el gatillo, en realidad vamos a tener que estar colocando esta parte del dedo y estar jalando hacia atrás el gatillo con el fin de, con un movimiento uniforme, hacer el gatillo hacia atrás, para no empujarlo, ni jalarlo. Por lo que vamos a estar tratando de jalar hacia atrás, en un movimiento uniforme, el gatillo, hasta que haga clic y ahí es donde sale el tiro. Ya que dominamos todos estos pasos, desenfundar, colocar las dos manos, llevar el arma a tu línea de vista, ahora sí vamos a accionar el gatillo. Igual, estamos viendo al objetivo, en este caso es el lente de la cámara y vamos a hacer el mismo movimiento y ya que esté seguro de disparar, dispara. Ahora, ¿qué queremos controlar con esto? Obviamente puedo sacar y disparar, puedo sacar y disparar, pero lo que queremos controlar realmente es que al momento de disparar, el arma no se mueva, que no se vaya para abajo, no se vaya para arriba, no se vaya para un lado, para el otro de manera brusca. Obviamente hay cierto movimiento, más con bala real que te da la patada, etcétera, y luego ya es el control del recoil, regresar a tu línea de vista y volver a disparar. Pero, en este momento lo que queremos lograr es, al momento de estar, de disparar, que el arma se quede ahí, o sea, ahí en tu misma línea de vista, apuntando al objetivo, ahí se quede. Y vuelves a hacer el ejercicio. Para las armas de acción simple, vamos a tener que mover un poco el carro hacia atrás y volver a soltarlo para que se reactive el gatillo. Y lo vamos a estar haciendo una y otra vez. Pero el objetivo principal, ya después sacar dos manos, apuntar y disparar, es quedarte en el mismo objetivo. Bajo. Poco a poco vas a ir ganando un poco de velocidad. Al principio hay que hacerlo lento, consciente de cada uno de los movimientos, para hacerlos correctamente. Y ya que domines la técnica, por así decirlo, vas a estar ganando velocidad. Así que ni te apresures y hazlo poco a poco. Y acordémonos que esto no es un juguete. Necesitamos, aunque sabemos que no trae balas, necesitamos seguirla tratando como si tuviera. Recordemos las reglas de seguridad. Otro de los ejercicios es el reseteo del gatillo. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que el arma se dispara, obviamente el carro se va para atrás y toma otra bala. El siguiente tiro que vas a hacer, el gatillo no se regresa totalmente. Tiene un punto intermedio. Entonces simulando que acabo de disparar, mi dedo sigue presionando el gatillo. Voy a hacerla, mover un poco el carro hacia atrás, simulando que tomo bala. Y el reset al que me refiero es... Escuchemos el click y lo tienes que sentir. Ahí, ahí es donde mi gatillo ya se reseteó y es donde puedo volver a disparar, accionar. Pero lo tenemos que sentir. Tenemos que sentirlo, escucharlo. A veces lo puedes escuchar, a veces no. Normalmente lo puedes escuchar, pero más que todo es sentirlo en el dedo, ese click. Y ahora sí ya estás listo para disparar. Entonces vamos a estar haciendo este ejercicio. Ahora, ¿por qué es importante? Imagínate, yo puedo dar el segundo, tercer, cuarto, quinto disparo con un gatillo mucho más corto que tener que regresarme completamente y volver a accionar todo. Si ven el gatillo, tiene juego. Encuentras la, digamos que una pared, por así decirlo. Presión, presión, presión y click. Y desde el reset ya estás en la pared. Todo ese trayecto lo ahorras, ¿verdad? Es tiempo en el que puedes disparar mucho más rápido. Entonces vamos a estar haciendo el ejercicio. Todos los movimientos, como los vimos, desenfundar, etcétera, disparar. Al momento de disparar, sin soltar el gatillo, vamos a mover el carro hacia atrás, vamos a regresar al blanco y vamos a hacer el segundo disparo. Ahí, no suelto gatillo, muevo el carro hasta que haga click. Voy soltando, regreso al blanco, voy soltando el dedo hasta que siente el click, vuelvo a disparar. Y otra vez vuelvo a resetearlo para empezar a hacerlo. Reseteo gatillo, más bien, muevo carro, apunto nuevamente, voy soltando el gatillo, siento el click y vuelvo a disparar. Al volver a disparar, necesitamos mantener alineadas las miras al blanco, de la misma forma, sin hacer movimientos bruscos del arma, ¿verdad? Y volvemos a resetear. Todos estos ejercicios, dependiendo de donde te sientas más débil, que no domines esa acción en particular, pues deberás dedicarle más tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el desenfundar, lo puedes estar haciendo nada más, nada más desenfundando, nada más desenfundando, o también pudieras, dices, si ya dominas esta parte de aquí, al tener a dos manos, pudieras empezar de aquí, de dos manos, a extender y disparar, extender y disparar, extender y disparar, extender y disparar. Entonces, estos son los ejercicios, la recomendación mía es practicar 10 minutos diarios y vas a ver que eso te va a ayudar muchísimo más que ir una vez a la semana al campo de tiro. Obviamente, cuando vayas al campo de tiro, todos estos movimientos ya los vas a traer súper ágiles y vas a estar, ya ahora sí, enfocado en el campo de tiro, al control de lo que es la patada del recoil. Como ven, existen muchas acciones que conforman la manipulación de un arma de fuego, por lo que es sumamente importante practicarlas para lograr dominarlas, ¿verdad? Vamos a estar haciendo muchos más videos de prácticas en diferentes posiciones, pero por lo pronto esto yo creo que es lo básico que debemos de dominar para poder manipular y estar preparados para traer el arma con nosotros y utilizarla de manera adecuada. Recordemos que la práctica hace al maestro. Así que 5 o 10 minutos diarios, coloca, coloca en la pared, pega en la pared o cualquier hoja como esta, un target en particular y vas jugando, apuntando a este, apuntando al centro, apuntando a cualquiera o a cualquier cuadro, pudieras estar buscando apuntar algún cuadro y al momento de disparar asegurar que no te salgas del cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, o círculos, círculos de diferentes tamaños, puedes utilizar tu, hacerlos tú mismo en un powerpoint, este, haz círculos de diferentes tamaños y así está simulando distancias. También la práctica es la misma, al disparar en corta distancia o larga distancia es lo mismo, simplemente el target, el blanco lo vas a ver, obviamente cuando estás más cerca lo vas a ver mucho más grande, ¿verdad? Y cuando estás lejos pues lo vas a ver más pequeño, ¿verdad? Estos targets los bajé de una página web que se llama mytargets.com, aquí lo pueden ver, mytargets.com Y bueno, los uso, tengo pegados en la pared dos hojas de estas y con eso es con lo que hago mi fuego seco, como tal. Así que muchísimas gracias por vernos, por suscribirte, por compartir nuestra información. Te recuerdo que defenderte es tu derecho y nos vemos en el próximo video.